Muy buenas chicos, soy Trax, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, en este caso del parche 1.5 del Victoria 3, es una barbaridad de diario de desarrollo, muchísimo contenido, muchísimas novedades, vais a flipar, yo creo que ilusiona un montón, este parche yo creo que de los parches que más ilusiona y quizás me ha podido ilusionar incluso desde la 2.0 del Imperator Romy, cosas así, muy muy chulo, vamos a darle un vistazo, y no me enrollo más porque como digo hay bastante que ver. Como digo, recordad, esto salta en noviembre, de forma gratuita, todo lo que veamos aquí es parte del parche, como digo no nos van a cobrar nada por ello. En primer lugar, las batallas múltiples, ¿en qué consiste esto? Actualmente en un frente solo había una batalla, a partir de ahora se van a poder dar batallas simultáneas, de modo que elementos como el tener mayor cantidad de tropas o el tener mayor cantidad de generales van a ser útiles, porque se pueden crear más batallas en las que se destaque, por ejemplo, esa superioridad numérica que tengas frente a tu rival. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un intento de invasión de los ingleses sobre España, que bueno, no está saliendo muy allá. En segundo lugar, vuelven las batallas navales, ¿vale? Que habían sido bloqueadas durante un tiempo en la beta, han vuelto, ¿vale? En este aspecto, pues las órdenes las puedes volver a dar y hay varios cambios, por ejemplo, cuando un almirante es derrotado, pues hay que volver a un puerto para recuperarse y activarse, ¿no? Otra novedad son los reclutamientos, que también están desactivados, pues han vuelto. Ahora vamos a poder reclutar a los reclutas estos, al reclutamiento en masa, desde los estados que queramos y vamos a poder también especializarlos, ¿vale? En el sentido que no tienen por qué ser simplemente reclutas de bajo rango, sino que los vas a poder hacer un poco más fuertes y también va a variar el tipo de reclutamiento en masa que puedes hacer, pues en función de las leyes militares que tengas, ¿no? Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, pues esos tipos de tropas y como lo estamos viendo por aquí, pues las distintas unidades que tenemos. Otra novedad, que ya lo mencionaron un poco en el diario de desarrollo pasado, es que ahora los ejércitos van a ganar experiencia, ¿vale? Eso significa que hay distintos rangos que pueden tener cada una de las tropas. Conforme vayan peleando, pues irán subiendo de nivel y ganarán, por ejemplo, más ataque y más defensa. Cuando actualices una tropa, por ejemplo, si es Infantería Línea y pasas a hacer la Infantería Escaramuzas, lo que vas a conseguir es que sea obviamente mejor sobre el papel, pero perderá un rango y es posible que, por ejemplo, una tropa muy veterana de Infantería Línea, pues acabe venciendo a una tropa de Escaramuzas nivel 1, por así decirlo, ¿no? O sea, que habrá que tener cuidado con esto. Había gente que estaba mencionando que ya que introducen experiencia, podrían introducir algo así como entrenamiento de las tropas, en plan que tú pudieras poner las tropas a entrenar con base en el EU4 o en el HOI4. Eso quizás sería interesante, ¿no? Quizás lo veamos en el futuro. En el HOI4. ¿Vale? Y luego, en cuanto a actualizar las... Perdón, en el Victoria 3. En cuanto a actualizar las tropas, no va a ser algo que sucede inmediatamente, ¿vale? Es algo que va a suceder a lo largo del tiempo. En teoría, cada semana, si no me equivoco, un 10% de un destacamento de un ejército sería actualizado y lo puedes actualizar parcialmente, actualizar solo alguna unidad, actualizarlo en masa y que se vaya haciendo poco a poco. O sea, que todo esto es, como digo, bastante, bastante personalizable. Hay tres tácticas nuevas para acelerar las batallas principalmente. Había batallas que duraban eternamente cuando quedaban pocas tropas. Eso ya no va a suceder. En primer lugar, la táctica de persecución. La táctica de persecución, cuando un ejército sea muy superior en cantidad de tropas a otro, lo va a rodear y le va a infringir muchísimo daño a la moral para derrotarle rápidamente. ¿Vale? La segunda táctica es la retirada en pánico. Esto es, obviamente, si estás muy superado por el rival, pues tu general se retirará con pánico y sufrirás muchísimo daño. ¿Vale? Muchísimo daño moral y perderás muchas, muchas tropas que no se van a recuperar. La última táctica no la mencionan, ¿vale? Pero es como la retirada controlada. Bueno, sí que la mencionan, perdón, pero no hay imagen. Pero es la retirada controlada, que es, imaginaos, esta. Pero con modificadores muy, muy reducidos porque el general es muy, muy veterano y, por tanto, vas a recibir mucho menos daño y vas a perder como menos tropas y vas a recibir menos daño a la moral. O sea, que es una retirada, pues, en la que vas a sufrir muchísimo menos. O sea, que esas son las tres tácticas un poco, pues, pensadas para que se aceleren un poco el final de las batallas, lo cual me parece genial. Otra novedad es que vas a poder, a tu destacamento, a tus formaciones, vas a poder cambiar cuál es su hogar, por así decirlo, de dónde vienen, en dónde están instalados, pues, para que puedas desplazar tus tropas por el mapa, ¿no? En ese sentido, lo mismo, las batallas navales, pues, igual las vas a ver circulando por el mapa, etc. Bueno, primera novedad grande del parche también, bueno, hay muchas, ¿no? Pero otra de las novedades es que van a introducir, por fin, le van a dar profundidad, le van a dar contenido al tema de la polución. La polución era algo que, como ya sabéis muchos de vosotros, estaba presente en el juego. Muchas veces estábamos jugando y salió un evento en el que te daba más de 11.000 de polución. Y decías, ¿qué demonios significa esto? Hasta el momento no significaba nada. A partir de ahora va a empezar a haber polución, va a empezar a haber contaminación. En Victoria 3, y es que las fábricas, variando sobre todo del método de producción que tengan, etc., van a generar polución, como lo veis por aquí, y esta polución va a afectar negativamente a los estados en los que están operando. Con varias variables, por ejemplo, si tienes leyes de sanidad, pues esta polución se va a reducir. Si eres, por ejemplo, un gran imperio, la idea va a ser un poco que coloques las fábricas que más contaminan en la periferia, en tus colonias, en tus vasallos, de modo que las zonas ricas, las zonas núcleo de tu país, pues vayan a disfrutar de los recursos producidos en estas fábricas, pero la parte negativa de la contaminación pues se la van a llevar. Es una estrategia que va a ser viable a partir de ahora en Victoria 3. Estas cosas suenan muy chulas. Y, como digo, una capa más de profundidad que le introducen al juego y que es algo que estaba, como digo, presente en el juego. Y a partir de ahora, pues va a tener ese impacto. A nivel visual, me temo que no se va a representar de ninguna manera. Hay un mapa nuevo, ahora nos lo enseñarán. Aquí, por ejemplo, un nuevo indicador de impacto de la polución en los estados, ¿vale? En el que vemos, pues, entre otros elementos, pues como es menos atractivo para migrar, muere más gente y hay menos estándar de vida, ¿vale? Y los efectos de la sanidad pública reducen un 30% el impacto de la polución. O sea que, bueno, está bien, como veis, el impacto de la sanidad pública. Aquí vemos el estado de Lancashire, que tiene muchísima polución, 7000 y pico, y qué industrias generan cuánta X polución, ¿no? Por ejemplo, las minas de carbón, una barbaridad, 700 y pico, lo que más genera con diferencia, siguen las fábricas de herramientas, por ejemplo, o distintas minas que tenemos por aquí, ¿no? O sea que algo bastante interesante a tener en cuenta, como digo aquí, pues esto se puede paliar un poco con tecnología de sanidad, ¿no? Estamos viendo cómo estas leyes de sanidad, pues ahora van a aplicar también a reducción a los efectos de la polución. Y tenemos un nuevo mapa, pues para disfrutar un poquito de las regiones que más polución hay en el mundo. Como digo, esto se lo han currado bastante, mola un montón. Las regiones que más polución hay en el mundo, pues para que podamos ver si nos interesa hacernos con una región realmente o no. Vale, no hay nada así como un calentamiento global, como podría pasar con la tensión mundial del hobby 4. Quizá acabe llegando algo así en el futuro, no lo sé. Pero en el momento, como digo, pues es un elemento que ha introducido muy, muy, muy chulo. Dicen que el objetivo de la polución es reducir un poco el crecimiento de la población, sobre todo en las fases medias y finales de la partida, que no haya tanta población, es algo positivo, porque al final pues habrá menos desempleo, no habrá tanto problema de rendimiento en el juego, o sea que todo está hilado de alguna manera y con un motivo, ¿no? Bueno, las compañías, bueno, aquí nos hablan un poco básicamente de que han recibido un montón de cariño en torno artístico, como ya fue la actualización pasada, que introdujeron un montón de arte para las compañías. Las vamos a poder pinear, las vamos a poder colocar en el ledger de la derecha, en el listado, para que podamos ver cómo de rentables son, así que bueno, un poquito más de cariño para las compañías, que como digo, está en una fase un poquito temprana. Contenido narrativo. Esto lo enseñé en un vídeo, no hace mucho, en el que vimos todo lo de Rumanía, Polonia y tal. Aquí nos lo detallan un poco más, con una novedad muy chula, y es que llegan las administraciones coloniales a Victoria 3, ¿vale? Es decir, que ahora cuando colonices África, te van a dar la opción, si quieres, ¿vale? Si no puedes seguir controlando tú directamente el territorio, de crear un estado vasallo, un estado colonial, una administración colonial, en una región que tengas colonizada, ¿vale? Vas a poder establecerla en la región que quieras, y vas a poder personalizar qué tipo de administración quieres que tenga esa colonia. Esto está absolutamente chulo también, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo la creación de la compañía de Hausa Oriental, y podemos elegir si queremos que lo lleve una compañía comercial, si queremos que haya unas misiones ahí protestantes, si queremos que se crea una especie de Nueva Gran Bretaña, o si queremos simplemente sacar el látigo y explotar la colonia a muerte. Pues bueno, distintos tipos de administración, y que vamos a poder personalizarlas bastante, como digo, y que se van a crear de forma dinámica, tanto su nombre, como sus leyes, como todos sus tipos de población, religión, etc., a crear de forma dinámica, gracias a una nueva característica, que se llama la característica de los nuevos países dinámicos, que nos van a dar un montón de detalle y de contenido, como digo, a esta colonización africana, que gracias a esto va a ser un poquito más chula. Aquí veis, por ejemplo, cómo queda África, con esa Guinea, Hauserandia exterior, vemos Eslovenia colonizando por aquí, vemos que el Congo, Bélgica ha sido el Congo a una colonia, y ahora es Congo oriental, Kenia está por ahí también, Etiopía, vale, colonia del Cabo, vemos cosillas por ahí, y bueno, cosillas un poco más raras, por ejemplo, está Indias orientales holsteinianas, que bueno, si estás colonizando como Países Bajos, pues está bien. Y algo que pusieron por Twitter no hace mucho, es que ahora se van a poder intercambiar estados con la IA, vale, incluso tú ofrecerle un estado a cambio de otro, o comprarlos, etcétera, ¿no? Y eso está bastante bien, porque por ejemplo, en estos momentos en los que las fronteras quedaban bastante feas, entre África, por ejemplo, aquí entre Portugal y Gran Bretaña, pues podemos proponer un intercambio de estados entre Mozambique, por ejemplo, y Gambia portuguesa, que nos lo acepten, y el mapa, como veis, pues queda un poquito más bonito, o al menos ya no se quedan tantos estados divididos, y tiene un poquito más de gracia. Como digo, respecto a los países formables y a las unificaciones, lo vimos un poco por encima ya hace unos días, pero hay nuevo contenido, hay cuatro nuevos países formables, aquí arriba a la izquierda tenemos el Benelux, Río de la Plata, que bueno, si no me equivoco, es obviamente Argentina con Uruguay y Paraguay, aquí sería Luxemburgo con Países Bajos y Bélgica, tenemos la Confederación del Rino Oriental, perdón, Occidental, si no me equivoco, la Confederación del Rino de las Secas, creo que se llama Confederación del Rino de las Secas, y el Sacro Imperio Romano, ¿vale? El Sacro Imperio Romano, que hace su vuelta, ha dicho muy bien que se lo cargase Napoleón, pero lo traemos de vuelta a la vida, ¿no? Y bueno, lo menciono un pelín más abajo, pero bueno, si formas el Sacro Imperio Romano siendo una república, formarás los Estados Unidos de Europa, que sí que es cierto que es una idea que estaba presente ahí en la época, si no me equivoco, por ejemplo Víctor Hugo habló de ellos en algún momento, así que es algo que tiene sentido, pero bueno, lo veremos después. Vamos a hablar del nuevo contenido, eso sí que recién en algunos países, contenido único y especial de ellos, el resurgimiento italiano, que lo estuvimos viendo en el canal no hace muchos días, como digo, y se nos introduce una novedad bastante chula también, que es que ahora los agitadores, o vamos a poder pedirle a ciertos agitadores, que instiguen rebeliones nacionales en países, con cuyas provincias nos podríamos unificar, para que me entendáis, ¿vale? Imaginemos que somos Cerdeña-Piamonte, instigamos independencia en Austria, y de repente se independiza una república, ¿vale? Porque esto es la forma con la que va a funcionar, ¿vale? Si independizamos una república italiana, va a ser la república de San Marco, por ejemplo, ¿vale? Y esa república de San Marco, pues nos vamos a unificar con ella, con otro evento, con otra decisión, ¿vale? Esto va a suceder con todas las unificaciones nacionales, ¿vale? Y bueno, obtendremos distintas opciones, distintos acercamientos a esto. Esta acción que podremos utilizar con los agitadores, se llama promover la agitación nacional, algo así, tenemos que tener a la inteligencia en el gobierno, y efectivamente, pues, llevarnos mal con algunos países, que, por ejemplo, haya cierta rivalidad, o ciertos problemas, ¿no? Polonia recibe, yo creo, el país en sí es el que más contenido específico recibe, lo estuvimos viendo con el Cristo de las Naciones hace unos días, pero tiene bastante más contenido, funciona de forma similar a lo de Italia, ¿vale? Vas a instigar radicalismo e independencia en distintos países, Rusia, Prusia, Austria, como estáis viendo aquí, con distintas opciones. En estos países se va a independ... Estos países se van a... En estos países va a crearse un nuevo estado, se va a independizar un nuevo estado polaco, y tú luego te vas a unificar con ese estado polaco. En este caso, por ejemplo, vemos que hay dos estados polacos, Cracovia y Polonia, y este evento es la unión entre Cracovia y Polonia, ¿vale? La segunda llegada, pues aquí, por ejemplo, si quieres tener dos acercamientos con Polonia, una Polonia más nacionalista, más reducida, pero de los polacos, por así decirlo, o una Polonia más multicultural, más estilo, la mancomunidad polaco-lituana, que conocemos todos del Europolensales 4. Aquí, por ejemplo, pues puedes volver a formar la mancomunidad polaco-lituana, y luego la vas a poder expandir, haciéndote con un montón de territorio por Ucrania, Bielorrusia y tal, y aquí veis como puede acabar siendo la mancomunidad, una absoluta barbaridad de país, y que nos dicen por aquí, pues que si consigues hacer esto, obviamente vas a ser una de las grandes potencias del juego, lo cual tiene sentido, probablemente este país es más poderoso que Austria, no sé si Austria es subprime, pero bueno, está ahí, luego hay distintos países que van a recibir, eventos, bueno, todas las unificaciones nacionales que existen en el juego, la de Escandinavia, la de Alemania, la de Austria, la de España, que puede formar Iberia si no me equivoco, esta por ejemplo de los kazajos, o esta de Laos, todas las unificaciones, ahora cuando las activemos, va a saltar un evento, antes cuando unificabas un país, simplemente hacías clic y cambiabas el nombre del país del escudo, y el color, y ya estaba, no había ninguna especie de bombo, no pasaba nada, la gente pedía, pues que al menos saltase un evento, que sonase quizá algo de música, que hubiera algún tipo de bonus, por ejemplo, joder, se ha unificado Alemania, pues que reciba prestigio, aunque sea por la cara, pero fue como un evento, decir, ostia, se han unificado los alemanes, tiene como cierto impacto a nivel internacional, etcétera, y como que tiene, mola mucho que introduzcan este tipo de eventos, pues cuando se unifique un país, para que tenga como un poquito más de gracia, y aquí es lo que nos decían, si formase el escudo de un periodo romano, con una república, pues consigue los Estados Unidos de Europa, que por ejemplo, veis que aquí da un poco de prestigio, así que esos detalles están bastante chulos, esto ya es un poco menor, igual no os llama tanto la atención, pero han hecho cambios a los grupos de interés, ¿vale? En primer lugar, sobre todo los granjeros, van a funcionar de forma un poco distinta, esto es para que, entre otras cosas, los estados, perdón, los granjeros del norte de Estados Unidos, y los granjeros del sur de Estados Unidos, tengan como un comportamiento un poco distinto, y que salga de manera un poco más natural, la guerra civil estadounidense, ¿no? Al menos es lo que me ha transmitido, leer todo esto, se van a traer, van a traerse, incluso a los granjeros, un poco más a la pequeña burguesía, y tal, bueno, habrá que ver cómo acaba funcionando todo, vale, no quiero como insistir mucho en esto, porque me parece que tampoco es como tan interesante, cambios a los granjeros, a la pequeña burguesía y tal, vale, así que bueno, si os interesa, pues en ese aspecto, pues ya lo podéis ir mirando, han cambiado también la inteligencia, que esto quizá os interese más, lo han hecho un grupo como más pequeño, más de élite, en el que haya menos gente, pero que sea como más elite, más elitista, en plan, la idea es que si eres un intelectual, tienes que tener tiempo libre y dinero, vale, es un poco la idea, y lo han querido representar con estos cambios, vale, luego también han hecho cambios a la iglesia, para que pueda tener impacto hacia el final de la partida, que no sea también un grupo de interés como tan de fases principales, como pasa con los terratenientes, y luego hay varios países, cuyos, perdón, hay varios países por ahí, cuyos grupos de interés van a recibir algunos rasgos extra, y algunos rasgos exclusivos, sucede con la pequeña burguesía británica, que recibe algunos rasgos, es que la realidad es que no sé cuáles tienen ahora mismo, entonces no sé decir cuáles son los nuevos, las fuerzas armadas de Qing, los industrialistas japoneses, y los devotos otomanos, vale, pues reciben como rasgos un poco distintos, para que se diferencien un poco más de los grupos similares en distintos países, y aquí todo el arte nuevo que llega con el nuevo parche para los distintos regimientos, vemos que va a variar en función de la cultura, estos por ejemplo son como muchos más árabes, de Oriente y Medio y tal, y estos son más asiáticos, bueno, mola un montón estos más africanos, la verdad que mola un montón ver ese tipo de arte introducción al juego, como digo un parche muy 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 tocho a nivel de arte, o sea esto es loco, que lo hagan como en un único parche, pero bueno, no deja de ser motivo de celebración, aquí por ejemplo vemos a un soldado muriéndose dramáticamente, aquí unos cuantos cañones muriéndose dramáticamente también, aquí más cañones disparando, esto lo vamos a ver mil veces en el juego, y desde luego tío este parche pinta muy 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 bien, ¿vale? o sea, estoy súper súper contento con la dirección que ha tomado todo esto, bueno, hay otra novedad que es un tema de satisfacción con el trabajo para las poblaciones, esto vamos a poder ver dentro de la partida, y es básicamente pues, la idea es un poco que es una persona está como más formada para un trabajo, aunque él, a ver cómo me lo explico esto, imaginaos que una persona trabaja de granjero, ¿vale? y está cualificada para ser yo que soy un maquinista, pero gana más de granjero, sería raro, ¿vale? pero imaginaos que pase eso, gana más de granjero, actualmente como que se quedaba siendo granjero, la idea es que, si está cualificado para un trabajo superior, como que no estará satisfecho con su trabajo actual, e intentará cambiar de trabajo, para fomentar un poco la movilidad en sectores y tal, pero bueno, luego también están haciendo cambios a la migración y a las comunidades culturales, que tampoco creo que no se movían mucho, así que bueno, súper tocho el diario desarrollo chicos, tengo muchas ganas de probar todos estos cambios, creo que voy a esperar el lanzamiento definitivo de la 1.5, porque si no me equivoco, a finales de mes deberíamos tener otra actualización más, de todo esto, en torno al 26, 26 de octubre, perdón, y en noviembre deberíamos haber lanzado el parche, definitivamente que hay un hype brutal, 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 y yo creo que como digo, a esto le sumamos que la 1.6, vendrá acompañado de un DLC tocho, en principio, DLC de diplomacia y tal, yo creo que Victoria 3 el año que viene, va a empezar a ser un juego muy 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 tocho, ojalá sea así, siempre existe la posibilidad de que se lee y tal, pero todo esto pinta muy bien, creo que van por el buen camino, falta mucho contenido de añadir, pero bueno, cosillas como las ubicaciones culturales, contenido para los países, todo el record que han hecho de la guerra, o mejora, pues pinta muy 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 bien, poco más que decir chicos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.